...llevar a la jaula, ya están en su jaula los otros ejemplares, el número 1 Condor Flying, el número 2 Intrepid Boy, el número 3 Rejected, el 4 Doja Berkis, y ya están entrando a Charpen Power. La tercera de esta tarde a la distancia de 1700 metros para nativos de 3 años y mayores. Ya están listos, está fuera ahora el ejemplar número 2 Intrepid Boy, no ha entrado aún a la jaula Intrepid Boy. En la primera carrera el ganador fue el número 2 Princess Abby, en la segunda carrera ganó también número 2 No Me Dejes Fuera. Estamos en la tercera de este cartel, el número 83 del año, aquí en el hipódromo Quinto Centenario. Una hermosa tarde soleada del otoño tropical, donde no vemos caer hojas y todavía hace mucho calor. El favorito de la prueba, el número 5. Señores, comenzó la carrera a 1700 metros, está la meta por el centro de la pista. Hay disputas rápidamente por la primera posición entre Intrepid Boy y Charpen Power. Charpen Power por fuera ha tomado ventaja de medio cuerpo sobre Intrepid Boy, que va en la segunda posición. Cuando están ya saliendo prácticamente de la primera curva, ha tomado la delantera ahora el ejemplar número 3, que es Rejected. Rejected dominando la primera posición por fuera, va avanzando rápidamente. El ejemplar Charpen Power ya ha tomado el primer puesto, ya dejaron atrás el poste de los 1200. Charpen Power ha sacado una ventaja ahora de tres cuerpos sobre la segunda posición, que ocupa Rejected en el tercer puesto. Viene avanzando Cordo Flyer. En el cuarto lugar está Doña Berkis. Están en la recta lejana y la distancia ahora es de unos 5 o 6 cuerpos entre el primer y el segundo lugar. Al pasar el poste de los 800, sigue dominando la prueba sólidamente. El ejemplar Rejected. Mientras tanto, se va acercando desde la tercera posición el ejemplar Cordo Flyer en el segundo puesto. Están acercándose ya a la última curva y sigue dominando la prueba ampliamente, amigos. El ejemplar número 5, que es Charpen Power. Charpen Power llega ya al poste de los 400 metros y pasó a la recta final. En la recta final sigue dominando cómodamente Charpen Power sobre el ejemplar que va en la segunda posición, que viene avanzando por la parte de adentro, que es Doña Berkis. En los 200 metros finales, 6, 7 cuerpos de ventaja tiene ya Charpen Power en el primer lugar sobre Doña Berkis, que va en el segundo, en el tercero va Rejected. Señores, dominando ampliamente la prueba, Charpen Power está frente a la pizarra y se acabó la carrera, amigos. Ganó Charpen Power, en el segundo puesto entró Doña Berkis, en el tercer lugar entró Rejected. En la cuarta posición entró Condor Flying y no ha llegado aún todavía. Intrepid Boy, el número 2, que ocupa la quinta posición. Gana sí esta tercera carrera. Charpen Power, el número 5, en la tercera de esta tarde. Aquí en el hipódromo quinto centenario, el lugar de las mayores emociones en las Américas. ¡Vámonos para el quinto! Triunfo fácil, cómodo, contundente para Charpen Power, número 5, en la tercera de la tarde. Pertenece al día Stable que entrena Nelson García y con la monta de José Baez, este ejemplar cierra de favorito en proporción de 1x2, tendrá un pago mínimo de 30 pesos cuando la carrera se declare oficial. En banca de segunda tendrá un buen dividendo porque fue el segundo candidato y quien fue el gran favorito, Condor Flying, no entró en esa jugada.